Sergi Montadas, jefe de las escapaciones arqueológicas que se desarrollan en el castillo de Miravet, desaparece del mapa sin dejar rastro. Raquel Laguardia, pareja del arqueólogo, se convierte de repente en la principal sospechosa de la desaparición y en la víctima de una inquietante lucha de poderes. Decidida a llegar hasta el final, Raquel se ve inmersa en una trama trepidante donde nada es lo que parece.